Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde Sarmiento perdió de local 2x1 con Newellsul Boys de Rosario El equipo rosarino, el del Tolo Gallego, consiguió los 3 puntos en Junín En un partido donde fue bastante parejo el encuentro, tuvo bastante llegada Sarmiento Gustari tuvo un muy buen encuentro por suerte para el equipo, para la lepra Y tuvo la contundencia de sus delanteros, no de sus delanteros sino de sus jugadores El golazo espectacular, abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro El golazo espectacular de Castro de cabeza, de Alexis Castro, el ex Gode Cruz y Rafaela Un golazo fenomenal, gran centro de Escoco, el pase de Escoco El penal de Gervasio Núñez, el ex Rosario Central y Quilmes Que convertía el 2x1 en el minuto 79 Porque antes Nacho Escoco en el minuto 54, sin ningún tipo de dudas Puso el 2x0 en ese momento, después llegaba el descuento de Gervasio Núñez Fue un partido donde se disputaron bastante las pelotas los dos Yo lo vi el primer tiempo, muy largo lo vi a Newell's con las líneas de la defensa Hasta la de ataque las vi muy largas, nunca estuvieron muy juntas Si estuvo más Sarmiento apostando a la contra, el contragolpe Con Tobias Figueroa generando bastantes problemas junto con Nicolás Sánchez y Gervasio Núñez A la defensa de Newell's Y ya con Espinazzi y Milok y Luno un poquito más retrasados Luno trataba de llegar por el lado derecho de su ataque Del ataque de su equipo Pero estaba más contenido porque estaba pasando mucho más Como se da en el último año o por lo menos esta temporada con este Newell's Pasa mucho más Milton Casco que Marcos Cáceres No está pasando tanto el paraguayo, el ex Racing Sino que se queda más metido como un tercer marcador central Y a Casco le liberan más la banda Fue un buen partido, decíamos, donde se vieron buenas jugadas Jugadas en grupo, digamos, equipos Ya sea de contragolpe o de contenencia de balón A Newell's le costó bastante No digo concretar, sino generar chance Maxi Rodonillo lo vi el primer tiempo bastante flojo Después ya sobre el final del primer tiempo de la primera etapa Fue levantando Y ya el segundo tiempo fue uno de los más determinantes Tuvo el tercero pero no le salió bien picarle Y se le fue muy abierta Pero tuvo el tanto para terminar de finir el partido Después se había ingresado Orsan Para equilibrar un poquito más la cancha Por Alexis Castro Faltando Sí, cuando el partido estaba 2-0 Tratando de cerrar el partido Como le gusta decir al Toro Gallego O como le gusta pensar y no decirlo Y después ya cuando Antes de que llegue el tanto del empate Lo puso a Tonso y lo sacó a Villalba Para tratar de liquidarlo de contragolpe Lo dejó 7 minutos A Orsan Bien metido con Villalba Y con Bernardelo Después lo puso a Tonso Para tratar de liberar un poquito más los contragolpes Y lo puso a Nahua en paz El marcador central que está entrando los últimos minutos Los últimos partidos Para cerrar el encuentro Como se dice Como una locura de que se dice Pero bueno, se dice Y salió a Víctor Figueroa Uno de los jugadores más importantes en Newells Para la hora de crear contragolpes Creo yo Porque es un jugador muy rápido Muy inteligente Y para crear jugadas también Con la pleta en los pies No, con la tenencia o no En tanto Sarmiento yo creo que mínimo Era para un empate No merecía perder Se fue muy aplaudido por su gente Porque dejaron todo Y la verdad Que se merecían el empate A mí me gustó Núñez Y me gustó Tobias Figueroa Creo que Milok de a poco Se va siendo dueño De la mitad de cancha De De Junín Porque hoy fue muy aplaudido también Un par de cortes muy interesantes Pero bueno Hay que darles tiempo Porque el campeonato es largo Abrazo de gol Chau